...de ir a retirar hasta los comparseros los precintos para ir a la fiesta, entonces habían agotado las entradas de todos los acompañantes, así que fue un éxito, fue muy lindo, se presentó el tema, cortito, porque por ahora nosotros no vamos a... Muy cortito, le dije a Guadalupe Boazzo, le debe estar escuchando. Bueno, Rayo de Samba, entonces con eso tenemos mucho, mucho para ver, mucho brujo, para imaginarte, así que bueno, eso, también presentamos a la gran bastonera de comparsa, la bastonera de Gravelacito, por supuesto a Nair, que va a ser quien nos va a representar ahí adelante de la Escuela de Samba, así que fue una noche completa, se presentó a todo el equipo también, al equipo técnico, así que bueno, y todo el grupo de jóvenes de la comisión trabajaron mucho para que eso salga. Bueno, Joaquín, ¿vos estás en ese grupo? Sí, o sea, lo que nos pidió la comisión era hacer un grupo para poder ayudarlos en la organización y armamos un grupo, una comisión de jóvenes árabe acero para ayudar a la comparsa, sí, somos árabe acero de alma que queremos ayudar a la comparsa. ¿Quiénes integran ese grupo y cuántos son? Y somos varios, pero Mau Poli, Jordina Peretti, Adelina, Mel, la novia de Gastón, no me sale a apreciar, Melani, 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 Mayra Sánchez, o sea, varias figuras de la comparsa que son de corazón y que ayudan bastante a la comisión. Bueno, ¿y ustedes se encargaron de organizar la fiesta o de parte, digamos? Parte, de ayudarle a organizar la fiesta, no, no, nos pudimos de lleno. Hacer posta en la cantina, poder atender la cantina. Sí, movilizar las redes. Eso, para poder colaborar. De otra forma, ellos, ellos, su parte legal y nosotros más o menos, no ilegal, no, sino más suelta con los comparseros. Claro, no, porque aparte para una fiesta hay muchos aspectos a tener en cuenta. La cantina, recibir a la gente, ubicarla, cuando termina todo, alguien se tiene que encargar de todo, digamos. Exactamente, así que bienvenido a eso. A mí siempre me parece una buena idea que las nuevas generaciones también vayan acompañando el proceso que significa presentar una comparsa en carnaval, ¿no? Sí, era ayudar de otro lado a la comparsa, a la comisión. Nada más ir formando también nuevos comparseros que de corazón ayudan. Y hay niñas, que era Mayra, ¿no? Y un montón de gente que hoy ya son grandes, adolescentes, adultos, que están hace años en la comparsa y pueden colaborar desde ese lado. Sí, que ayudan de adentro porque son a la veracera de cuna. Claro, en todo. Bueno, se presentó el tema. Cuéntenme qué les parece este popurrí anunciado o presentado anoche. Y las marchas espectaculares. Sí, pegadizas son. Modo carnaval. Modo carnaval desde ayer y hasta que termine feliz. La verdad que estuvo linda. La gente se contagió. Si hubieron aplausos es porque a la gente le gustó. Acompañaba al ritmo de lo que se presentó. El video que se hizo antes y se trabajó para eso también con figuras de la comparsa y con todo su equipo. Los músicos en la costanera que se hizo hace tiempo atrás para justamente hacer esta presentación. La verdad que trabajaron y salió lindo. Salió lindo. Por supuesto, Ale Balbi como siempre poniendo su voz ahí. Así que bueno. Son toto. Pero lindas marchas. Son pegadizas. Son como energéticas. Son distintas a las que estamos acostumbrados. Bueno. Sí, es como innovar. Ojalá que a la gente le guste esto. Es pura producción araberacera. Bueno. Ahora el trabajo de toda arabera, de todos ustedes, es lograr que el público que no está tan... Ustedes se contagie de todo esto, ¿no? Sí. Sí. Bueno, ahora todos tienen que pasarse las marchas, cantar las marchas, aprendérselas. Antes lo que hacíamos era imprimir la letra y aprender toda la letra. Exactamente. Alberto, ¿recuerda que era el que nos imprimía la letra? Para que aprendamos. Sí. Bueno, vamos a hablar un poco de ustedes. Gabriel, el año pasado estuviste en la comisión... En la comisión de frente. En la comisión de frente. Y tuvimos la gran suerte o, no sé, el privilegio de ganar el premio a mejor comisión de frente. Sí. Con araberá. Así que un grupo hermoso. Un grupo muy lindo de gente, bailarina, algunos profesionales, otros no. Profesionales me refiero a gente que está estudiando y formándose como bailarino, profesor de baile. Todos, por supuesto, ninguna persona... Guada siempre ha usado un término que ahora no me lo acuerdo, que era como amateur. Era amateur, pero en realidad no eran amateur. Eran personas que sí, que se están formando y que les gusta mucho bailar. Se hizo un gran equipo, se ensayó mucho y teníamos elementos que llamaban la atención nuestro. Yo creo que se destacó por nuestras alas, por el casquete que teníamos, por los elementos que se usaron. Y vos veías la llegada de esa comisión de frente que llamaba la atención a todo el mundo y el manejo que se tuvo de los elementos. Para mí tuvo mucho que ver con la premiación. Y además era un grupo unido. ¿Se conocían entre todos o no? No, no nos conocíamos. Nuevo totalmente. Para mí era nuevo, muy nuevo. Y también rescatamos... Elena Ojeda que vino también y se sumó después. Bueno, era como un grupo que se fue invitando a ver quién quería irse. Fíjate vos lo que resultó bien de algo que fue, creo que una emergencia, porque el grupo que iba a estar, después no sé qué pasó, no pudo, creo que era resistencia. Y bueno, tuvieron que llamar a la gente a la vera, bueno, vengan. Vengan, formémoslo. Y me acuerdo que yo fui la primera anotada. La primera dijo, y dijimos, bueno, reclutemos. Y otra cosa que hay que agradecer a la comisión es que confiaron a la comisión entera, a la verdad lo digo, que confiaron en estos mismos chicos para que este año se vuelva a hacer comisión de frente. La verdad que sí. Yo el año pasado cuando dije, todo bien, me parece, pero bueno, es competencia esto. Es competencia. A ver cómo sale. Competencia, pero quiero contar de que están ensayando, hace más de un mes atrás, que se están preparando, que ayer tuvimos la gracia de verlos bailar, la marcha, que en la presentación y estuvieron divinos, todos parejitos, a pesar del poco espacio que había. Pobres. Pobres, hicieron lo que pudieron, pero le ponen toda la garra. Así que yo los felicito y los aplaudo porque los quiero mucho. Bueno, y vos, Gaby, ¿por dónde vas este año? ¿No vas a estar en la comisión? En la comisión de frente, no. Yo siempre voy a estar ahí apoyando y así dando energía a ese equipo lindo. Pero me voy para otro lado ahora, quizás un poco más emotivo para un grupo de personas. Porque como todos saben, hace casi un mes, que se cumplió el martes, falleció Patoca Maciel, una amiga nuestra, que, bueno, ella iba a hacer ese grupo que vamos a armar ahora, que va a ser muy lindo para la comparsa, que vamos a representar las raíces de lo que es Brasil. No sé si puedo decir el nombre. Sí, podés. Acá me autorizaron. Va a ser, te sentí. Ay, me agarró. Joaquín, vos tenés que decir que sí. Bueno, se vienen unas grandes baianas, es lo único que voy a decir. Qué lindo, qué lindo. Se vienen unas grandes baianas. Y que tiene que ver con eso, que va a ser un grupo especial, que somos un grupo de personas que, además de que llevamos a la vera en la sangre, tenemos ese amor especial por una amiga que va a ser quien nos movilice para que ese grupo sea especial. Bueno, ¿y Joaquín, vos? Ay, después de hablar de Patoca me preguntaste. No, yo sigo a un personaje. Arturito se fue a su planeta. Se fue. No, 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 no. Basta, turito, ¿eh? Pero sí, tengo un personaje. Qué lindo, qué lindo. No puedo contar mucho, pero es uno de los personajes de la historia. ¿Te gusta esto de personificar en el carnaval? Sí, es lo que me gusta. ¿Te gusta o decir, che, no me encasillen, déjenme bailar, viste que hay muchos que dicen? No, yo prefiero ir en un personaje actuando y meterme en eso que bailé. Bueno, me van a cagar a peor. Bueno, prefiero ir así que ir bailando, corefeando. Prefiero ir meterme en un personaje brasileño, argentino, latinoamericano, africano. Pongámosle que es internacional. Es internacional. Es del continente americano. Sí. Bueno, sudamericano. No, no sé. Del Mercosur. Sí, del Mercosur. Del Mercosur. Sí, ahí está, ahí está todo. Pero si, aparte, es lo que, a lo que vos te dedicas. Sí, por eso. También eso es bueno, de que se piense desde la comisión, explotar los artistas que tenemos en corrientes. Entonces, a la verdad puede destacarse por esas cosas. Hay mucha gente adentro que puede sumar desde lo que hace. Entonces, uno de ellos es cualquier... O sea, vas a hablar en el show. Otra vez voy a hablar. Qué lindo. A mí, cómo me gusta eso. Cómo me gusta. Eso es lo bueno del show. Poder hacer, que innovó Matías, es poner las voces a los personajes para que se entienda la historia. Si no, vos veías pasar su lista, grupo, dúo, y por ahí no se entendía. Ahora con un diálogo se va más o menos entendiendo la historia. Bueno, explota también en el Facebook de Carnavales al Día. Estamos en vivo. Leonardo dice un genio, Joaquín. Leonardo, Javier con X. Que no sé si lo... Bueno, muchas gracias. Lo conoces. Este, Gómez Gauna. También, bueno, gracias a todos los que están allí. Después ustedes van a mirar todos los saludos y eso. Y demás. Bueno, Gaby, este... Multipremiada en Arabera Voz, ¿no? Siempre con perfil bajo. Tenemos que descubrir los lugares donde vas. Yo digo, ¿qué haces acá? Mire, mire Gaby. Siempre la descubro en lugares distintos. Sí, es cierto. Por ahí yo me escondo un poco, pero me gusta mucho también. Sí. Esto de hablar y hacer todas estas cuestiones. Sí. Por suerte, a mí en Arabera me tocó, desde hace mucho tiempo, estar al lado de gente que hizo cosas por la comparsa. El primero fue Miguel Camino, que estuve de asistente de coreografía y ahí arranqué con Miguel. ¿Qué año eso? Desde el 2003. Desde el 2003 en adelante. Y bueno, y después tuve un tiempo con Miguel, después acompañé a Marta, también en coreografía. Después me tocó a mí estar al frente. Y bueno, y después esta impronta nueva de la comisión de poder traer coreógrafos de afuera, que también fue una muy buena decisión y un cambio que se ganara, verá. Pero con coreografía de corso hemos sido premiados durante cinco años consecutivos. También con Marta ganamos el mejor dúo de carnaval. Bueno, con la comisión de... ¿Qué año fue eso? Para recordarme. En el 2014. 2014. Revolución, Maravilla. Sí, cuando salimos las dos de Febo, éramos el Sol. Bueno, y después salimos de las Flechas de Cupido y con Miguel habíamos hecho los pingüinos. Los pingüinos. Los pingüinos allá en el acuífero, en el acuífero. Ah, 2008. ¿2007 o 2008? 2008. 2008. Bueno, y después con la comisión que nos dio la alegría de ganar mejor comisión de frente. Éramos 24 personas aladas que ganamos ese premio. Así que, bueno, yo estoy muy contenta con todo lo que recibí. Equi Luis Equi. Antonio Gómez Cori dice, aguante el carnaval correntino del litoral. Saludo desde Jujuy. Bien. Un saludo a la Pachamama allá también. A los amigos. Bienvenido para enero, febrero. Ahí está. Que venga, que venga. Por supuesto. Por supuesto. Acá está mirando a dos figuras del carnaval. Bueno, te quiero preguntar por un tema. ¿El momento más difícil por allí para vos dentro de la comparsa fue cuando tuviste que reemplazar a Marta en el cambio ese polémico de comisión directiva? Sí, quizás sí. Sí, fue muy difícil porque yo fui invitada por la comisión para hacerlo y veníamos de una seguidilla de muchos años trabajar juntas. juntas y hubieron quizás muchos dichos, pero claramente yo estaba trabajando y seguí trabajando en lo que yo hacía. Mira, yo no sé cuál fue la decisión de por qué no esté Marta, pero quizás fue también alguna estrategia, algo que pasó en ese momento. Era presidente, ¿no me sale ahora el nombre? Hugo Estigarribia. Hugo Estigarribia. Bueno, hubo cosas ahí que también fue una fusión de comisión en ese momento. No se tenía claro. Yo creo que Marta es un personaje muy clave en Araberá, es una persona muy, o sea, una gran gestora dentro de la comparsa. Nosotras hicimos muchas cosas juntas y buenas por Araberá. Y yo creo que después de los años que estuve fuera, pero por ser mamá y después de ese año también, yo me alejé unos años de la comparsa porque justo, bueno, quedé embarazada de Sara y me alejé unos años, pero mi objetivo era volver porque me gusta Araberá, porque hice muchísimo por la comparsa y es mi lugar, es mi lugar en el verano. Yo no tengo vacaciones, tengo Araberá. Entonces era volver a todo eso, a reconstruir quizás algunas cuestiones que quedaron ahí colgadas, que hubieron muchos, muchos dilemas. Muchos dimes y diretes hubo. Exacto, exacto. Pero hoy Marta y yo compartimos espacios, amistades, en la misma pasión y yo creo que de ella aprendí también un poco de lo que llevo en la sangre. Y son experiencias que uno va viviendo, difíciles. Más allá de lo que ya, siendo yo bailarina de Miguel durante muchísimo tiempo, yo aparecí a Araberá de la mano de Miguel Camino. Entonces también él, cuando me llevó a eso, era todos hacia ahí, digamos, era el orgullo Araberá cero, digamos. Hay que decir que ese cambio del 2014 sufrió mucho Araberá. ¿2015 o 2015? No, 2014. Con Revolución Araberá, Revolución Araberá ya hace la nueva comisión directiva. Ah, sí. En diciembre de 2013 se produce la elección, se produce el cambio y la nueva comisión directiva hereda, digamos, ese tema y ahí asume, ahí se pudrió todo, por decirlo de alguna manera, muchas diferencias que creo que con los años se están recomponiendo los lazos, ¿no? Y quizás para los que estuvimos trabajando desde adentro, había poco apoyo de la vieja escuela, que era la que sabía cómo se hacía la cosa, ¿no? Sí. Entonces hubieron quizás algunas cuestiones que nosotros, encabezando, nos tocó encabezar, llevar adelante el curso, no estaba Julio Valentinotti, no sé, gente que quizás antes orientaba más a Araberá y ese año fue un poco difícil llevarlo, sobre todo por eso, porque había como un conflicto ahí, pero igual salió adelante la comparsa, salió muy linda y ganamos y perdimos por tres puntos ese año. Bueno, fue muy poca la diferencia, Araberá estuvo muy buena en la coreografía, trabajamos muchísimo, a mí me acompañó Javier Balbuena, que hoy está en Zapucay, y Vivian, otra amiga mía que ahora está en Arandú, trabajando con Miguel Camino. Bueno, pero sí, hemos trabajado y salió linda, la comparsa salió linda, había grupos enormes que trabajaban desde temprano para salir lindos, me acuerdo de los indios que salían antes de la escuela de Zamba en verde y rojo, hermosos, y bueno, se hizo, se hizo igual. La verdad que sí. ¿Cómo es la relación cuando vienen coreógrafos de otros lugares talentosos, muy buenos todos, pero que les tienen que acomodarse y conocer la idiosincrasia del carnaval de Corrientes? ¿Cómo se da esa relación? Lo que pasa es que Mauda viene con nosotros hace tres años, cuatro años coreografiándonos y se asaptó a lo que somos los correntinos y lo que es Araberá. ¿Y qué le dicen ustedes, por ejemplo, cuando preguntan cómo le van contando las particularidades de una comparsa, el carnaval? ¿Viste que acá por ahí vos decís algo que vos creés que y dices, no, no digas eso porque se nos arma por la otra, por el otro? No, yo creo que se acomodan muy bien. Se acomodan muy bien y están de visita, además. Entonces ellos saben que vienen a hacer su trabajo y no tienen mucho, mucho más de todo esto que nosotros acá... De la pasión, sí, de la que tenemos el correntino. Esa pasión pedía el correntino. Ellos vienen de visita, se llevan quizás la parte más linda, que es todo el carnaval, trabajar con la gente que está ahí dispuesta a hacer sus coreografías. La verdad que Magu llegó y era una bomba, una bomba. Y a todos contagió, a todos contagió. Así que yo la conocía a Magu de Comedia Musical en Buenos Aires, fuimos a la misma escuela, no nos acordábamos de habernos... Se le digo, ¿vos te acordabas? Claro. Sí. Esa divina bailando con Lali y yo seguía acá. Bueno, pero eso, viste, y digo, bueno, sí, igual la vi y la saludaron, una genia, una genia. No, sí, pero se acomodan y acomodan a la pasión del comparsero y al despelote también, que es el mensaje. Y es un... Son momentos frenéticos esos, ¿no? De diciembre y sobre todo de enero, ¿no? Para tratar de llegar... Al resultado final. De la mejor manera. Sí, pero sí, se acomodan él, Eda, Matías, los dos se acomodan, que Matías es más rígido y es más estricto, pero los dos se acomodaron bien. Bueno, Joaquín, ¿cómo trabajo? ¿Tienen algo en carpeta, en proyecto para las próximas semanas, meses? Y se está hablando para la fiesta del comparsero, no sé todavía, con la comisión no se habló nada, pero se está hablando. 24 de septiembre, paseo Iberá, bajo el puente. Bueno, mira, bueno, sabía. Pero no sé qué otra cosa tienen planeado Araberá para ir al comparsero. Y ahí entran a ustedes. Obvio. Pero todavía no se habló de eso, pero sabemos que hay algo que quiere hacer la comisión para los comparseros, manejarlo a los comparseros. Bueno, la verdad, un buen grupo se armó de comisión aquí, de apoyo, de trabajo. Sí, un buen grupo y un grupo de jóvenes de la comparsa para la comparsa, para ayudar a la comparsa. Que no tienen ego, no tienen nada, ni quieren resaltar ni nada, sino que están para ayudar a la comparsa. Bueno, Sonia Marchesi, como siempre, desde Concordia manda saludos, ¿eh? Desde Entre Ríos, así que una oyente. Puede venir, Sonia. Puede venir también, Sonia. Puede venir. Gaby, bueno, contame, vos que sabés todo, o casi todo, y tenés experiencia. ¿Qué representa Rayo de Samba? A ver, decime, ¿cómo lo ves a este tema? Va a haber mucho para contar porque abarca muchísimas cosas. Desde las raíces africanas del samba en adelante. Yo no voy a anticipar demasiado porque la mayoría de Joaquín... No, 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 pero tu expectativa, tu reufato del año que viene, siento para el año que viene, me parece que... Primero que va a ser un tema que va a competir con todo porque hay algunos parecidos. Vamos a pensar que Arandu tiene algo medio que se nos va... Que se va... Africano. Algo africano que también nos puede... Arandu late libertad. Claro, bueno, entonces nosotros que vamos a ir por toda esa ruta, hasta que terminemos en las baianas, digamos. O sea, hay que caminar todo eso, transitar desde las raíces, saber del samba. Claramente ahora con todos nuestros músicos que hacen la roda de samba, va a haber mucho, mucho de lo que este año se vivió. ¿Vieron que este año fue muy brasileño? Sí. Muy samba, que ya se empezó a ensayar de temprano también, que resurgió esto con las chicas del samba no pe, con... Bueno, está como muy en boga. Entonces yo creo que es un tema que está en boga. Está bueno. Porque hay varios grupos de chicas que van a explotar, porque son bailarinas de samba y de brasilero, donde van a llamar la atención y van a explotar. No nos olvidemos que Constanza Plano sale de la escuela de samba, pero que ella va a explotar. Claro. Y esa que es su especialidad, va a tener su grupo de bailarina, va a bailar con todo, y tenemos así otros dos grupos más que pueden romperla. Bueno, hablaste con Lourdes, ¿cómo vivió la noche de su presentación oficial después de tanto desambulado? Estaba muy contenta, yo estuve hasta hace un rato con ella, porque se unió a ella, estamos haciendo unas campañas solidarias, y bueno, ella nos va a acompañar desde otro lado, digamos que bueno, después les voy a contar más. Pero me dijo que estaba muy emocionada, que también tenía todavía como el... Se la vio emocionada ella, que es... Se la vio emocionada de la primera vez, es como, esto es nuevo, quiero o no, ella ya estuvo en Araberá, ya fue figura de Araberá, pero ahora es mucho, ella viene como de visita y tiene un gran rol, que lo va a tener que defender, va a ser importante, aparte de ser una figura importante y reconocida, yo creo que va a aportar muchísimo a la comparsa, que la comisión de frente le va a hacer ahí... ¿El aguante? El aguante y el apoyo, pero sí va a ser un personaje muy importante, y yo creo que está emocionada y está contenta, y está contenta y bienvenida, o sea, bienvenida, más allá de lo que ya se habló, que sí, que no, que ella por qué afuera, porque no dan a otro lugar, yo creo que bienvenida, hubieron... Hay oportunidad para que todavía figuras que están viniendo dentro de la comparsa y solistas que están viniendo de la comparsa van a seguir caminando dentro de ese paso y van a llegar ahí al lugar que está Lourdes también. Entonces, hoy el lugar lo tiene ella, y me parece que va a ser muy bueno. Chicos, muchas gracias por la visita, ¿eh? ¿Quieren mandar saludos a alguien? ¿Un deseo? ¡Ah, no! Un deseo... Un saludo, agradecer a la comisión por confiar en nosotros y... Eso, gracias a la verdad por la pasión. Sí, y por la pasión, porque todos estamos, a todos los comparseros que fueron ayer, que están al apoyo de lo que va a ser Araberá, invitamos a todos los que quieran sumarse a este carnaval, a ser parte de la familia araberacera también, y bueno, y creemos que va a ser un éxito y que Araberá va a ganar, por supuesto. ¡Muchas gracias por la visita! Gracias a vos, gracias.